Me parece muy grave, ¿no? Me parece que es uno de los últimos extertores con los que el independentismo está pretendiendo hacer victimismo y cambiar las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego, esencialmente los reglamentos o las leyes electorales, se modifican a través del consenso y nunca se puede modificar a través de una minoría o de forma unilateral, ¿no? Y por lo tanto, pues esto que es una tradición de la democracia española y de la democracia en los distintos territorios del Estado español, pues lo que demuestra es que claramente estas personas que tanto alardean de ser la genuina representación de la democracia, poco tienen que ver con el respeto a los demás y por lo tanto con el respeto a la democracia. Socialmente es evidente que se está desinflando, por eso también la presión de los independentistas es mayor por intentar mantener vivo un proceso que saben que está condenado al fracaso. Se va a cumplir, ¿no? Aunque hay asuntos que afectan a las reglas del juego, ¿no? Que afectan a la ley orgánica del régimen electoral general, que afectan a la Constitución y por lo tanto que no se pueden llevar a cabo y somos conscientes ambas formaciones de forma unilateral. En primer lugar, porque solo tenemos 169 escaños, ¿no? Y en segundo, porque tradicionalmente todo lo que ha afectado al bloque constitucional o al bloque de la ley electoral, del régimen electoral, pues ha sido modificado a través de grandes acuerdos.